Después de obtener su independencia, México enfrentó la difícil tarea de consolidarse como nación. Los primeros años de vida independiente se caracterizaron por desarrollarse en un clima complejo, donde no hubo paz ni tranquilidad, pues prevalecían los enfrentamientos entre distintas posturas ideológicas. Al finalizar la guerra de independencia y desaparecer la autoridad virreinal, se necesitaba una nueva forma de gobierno capaz de reorganizar el país. Tres proyectos políticos se confrontaron entonces, la monarquía, la república federal y la república centralista. Primero se estableció la monarquía, posteriormente se adoptaron regímenes republicanos en donde se enfrentaron dos posturas, el federalismo y el centralismo. Los federalistas buscaban construir una república en la cual los estados gozaran de autonomía, pero con estricto apego a una constitución. Por su parte, los centralistas pretendían crear una república en donde los estados estuvieran sometidos en sus decisiones a la autoridad central. Pensaban que los estados no debían tener autonomía. Tras el primer régimen monárquico, se establecieron diferentes gobiernos republicanos en los cuales las luchas entre federalistas y centralistas fueron frecuentes. La enorme dificultad que implicó la nueva organización del país y los desacuerdos entre los grupos políticos condujeron a México a una situación de desunión e inestabilidad. Con la llegada del ejército trigarante a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821, concluyó el movimiento de independencia de nuestro país. Entonces se formó el primer gobierno independiente mexicano que consistió en una junta provisional gubernativa, la cual presidía Agustín de Iturbide. Aquella junta estaba integrada por 38 miembros. Su tarea radicaba en gobernar de forma provisional, mientras la nación se organizaba. Una vez que concluyó la labor de la junta provisional, se integró el Congreso Constituyente con 120 diputados de distintas clases sociales y provincias del país. En el Congreso se expresaron tres corrientes políticas. La corriente borbonista, que pugnaba por el gobierno de un príncipe español. La corriente iturbidista, que buscaba proclamar a Agustín de Iturbide como emperador. Y la corriente republicana, que como su nombre lo indica, trataba de hacer de México una república. Debido a la presión popular, triunfó la corriente iturbidista y el Congreso se vio obligado a proclamar emperador a Agustín de Iturbide. Tras su coronación como Agustín I, Iturbide enfrentó un panorama desolador. El país se encontraba en quiebra debido a la guerra civil. Además, las minas, las industrias y el campo estaban en un completo abandono. Aunque algunos países europeos invirtieron en México, fue imposible para la monarquía superar las dificultades económicas. Iturbide enfrentó esta problemática con dos medidas. Obligó al pago de impuestos y solicitó un préstamo. Tales medidas produjeron un malestar generalizado en la población. En el Congreso, los antiguos borbonistas se aliaron con los republicanos. La relación entre el Congreso y el emperador se volvió conflictiva. Finalmente, Iturbide decidió disolver el Congreso el 31 de octubre de 1822. La disolución del Congreso ocasionó la rebelión del comandante general de Veracruz, Antonio López de Santa Ana. Apoyado por Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo, Santa Ana proclamó el Plan de Veracruz, donde exigía la reinstalación del Congreso. Iturbide intentó defenderse de la sublevación y para ello nombró a un comisionado, el general Echávarri. Sin embargo, el militar enviado por el emperador se sumó a los disidentes. Acorralado por las circunstancias, Agustín I terminó cediendo ante las peticiones de los rebeldes y abdicó al trono el 4 de marzo de 1823. Tras algunas semanas, abandonó el país. Diez meses apenas duraron los sueños imperiales de Iturbide. La caída del imperio obligó a una reorganización del país. Se eligieron diputados y se integró un Congreso con el objetivo de redactar una constitución. La mayoría del Congreso se inclinaba por dar a México la organización de una república federal, pero había un sector que prefería un régimen centralizado. El resultado de los trabajos del Congreso fue la constitución de 1824, de carácter eminentemente federal. En ella se reafirmaba la independencia de México, su organización federal y la división del poder en tres instancias. El poder legislativo, Cámara de Diputados y Senadores. El poder ejecutivo, Presidente y Vicepresidente. Y el poder judicial, Suprema Corte de Justicia, Tribunales y Juzgados. Los centralistas no quedaron conformes con la constitución. Continuaron luchando por imponer sus ideas e hicieron imposible que se respetara la legalidad de aquel documento. Bajo el régimen de la Constitución de 1824, fue electo para cumplir un mandato de cuatro años el primer presidente de la República Mexicana, Guadalupe Victoria. Durante la gestión del primer gobierno republicano, se impulsó la educación lancasteriana, la creación de la Tesorería Federal y la fundación del Museo Nacional. Sin embargo, el panorama de pobreza persistía. A ello se aunaba la inestabilidad provocada por los conflictos políticos. No era sencillo sobreponerse a los tres siglos de explotación del régimen colonial, ni a los daños ocasionados por la guerra de independencia. Para aliviar la situación económica, Guadalupe Victoria tramitó préstamos, pero el arcaico sistema financiero provocó un nuevo problema, el pago de los réditos. En 1828 hubo elecciones para la presidencia. En la contienda participaron dos liberales, Manuel Gómez Pedraza y Vicente Guerrero. Aunque Gómez Pedraza ganó las elecciones, los partidarios de Guerrero se pronunciaron en contra de los resultados e hicieron un motín. Gómez Pedraza tuvo que abandonar el país y Vicente Guerrero asumió la presidencia en la cual permaneció durante muy poco tiempo. Uno de los miembros del gobierno, el vicepresidente Anastasio Bustamante, se sublevó y derrocó a Guerrero. Bustamante argumentó que México no estaba preparado para un gobierno federalista y subió al poder el 1 de enero de 1830, imponiendo un régimen conservador. Con Bustamante la situación económica del país no mejoró. Se tomaron medidas para solucionar los desórdenes en la actividad agrícola. Diversos cultivos quedaron exentos de impuestos, pero la ausencia de un mercado nacional integrado nulificó tales esfuerzos. La industria y el comercio tampoco fructificaron. Los constantes robos en los caminos se convirtieron en un obstáculo difícil de sortear. El dinero de los impuestos era insuficiente. Los estados no entregaban contribuciones. Solo la iglesia realizaba aportaciones económicas. La adversidad condujo al gobierno de Bustamante a solicitar más préstamos a los hombres adinerados. Empezaron a surgir manifestaciones en contra del gobierno. En el sur, Vicente Guerrero y Juan Álvarez encabezaron las primeras revueltas. Bustamante ordenó la aprehensión y el fusilamiento de Guerrero, quien murió el 14 de febrero de 1831. El asesinato de Guerrero provocó una reacción violenta que culminó con el pronunciamiento de la guarnición de Veracruz, encabezada por Antonio López de Santa Ana. Después de varios enfrentamientos, Bustamante firmó los convenios de Zabaleta, que devolvieron la presidencia a Manuel Gómez Pedraza. El mandato de Gómez Pedraza fue breve. Lo sucedió Valentín Gómez Farías. Entre los años de 1833 y 1835, Gómez Farías se alternó en la presidencia con Antonio López de Santa Ana en ocho ocasiones. Cada uno fue presidente cuatro veces. Apoyado por José María Luis Mora y un congreso liberal, Gómez Farías impulsó una serie de reformas abocadas a minar el poder de la Iglesia. Le quitó validez legal al pago de los diezmos y a las transacciones que efectuaban los religiosos sin consentimiento del gobierno. Suprimió la real y pontificia Universidad de México e intentó organizar la educación en torno de la Dirección General de Instrucción Pública. La Iglesia buscó el apoyo de Santa Ana, quien regresó a la presidencia, nombró un gabinete conservador y anuló las reformas de Gómez Farías. Santa Ana suspendió la federación y cambió la forma de gobierno con la intención de organizar una república centralista. Las turbulencias políticas parecían interminables. La lucha por el poder había convertido al país en un barco a la deriva, donde los motines y el caos eran sucesos cotidianos. La lucha por el poder había convertido al giros. Gracias por ver el video.